Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Descript. Yo soy Gaby y en esta ocasión seguimos con los videos de la semana de hoy. Yo les traigo la noticia que me hizo el año entero, que hizo que mi corazoncito saltara de alegría y que mi fangar interior renacera de entre las cenizas. Antes que nada, no olviden suscribirse al canal para más videos como este y síguenos en nuestras redes sociales. Ahora sí, hablemos de Percy Jackson. Lo que ustedes no saben es que para mí, la saga de Percy Jackson es lo que para muchos fue la saga de Harry Potter, es decir, como mi infancia y casi mi vida entera, ¿no? Desde pequeña a mí me encanta la mitología griega, digo, por algo mi película favorita de Disney era Hércules, y para el momento en el que yo tuve que pasar literatura, yo ya sabía todo sobre la mitología griega y la mitología griega. Digo, esto fue mucho antes de leer la idea de la Odisea, ¿no? El punto es que el pasado, 14 de mayo, el autor nos regaló la noticia más maravillosa y nos dijo que finalmente tendríamos la adaptación que tanto estábamos esperando. Es decir, Disney Plus adaptará la saga original de Percy Jackson y le hará una serie live action donde el autor estará completamente involucrado desde guión, casting, todo, y finalmente tendremos las escenas que tanto estábamos esperando. Digo, yo sé que Fox, años atrás, hizo una adaptación a la que no le fue tan bien, porque, pues sí, tenía nuestro cast prácticamente soñado, tenía a Logan Lerman como Percy Jackson, que pues Logan fue prácticamente la cara de todos los fanart en Tumblr, tendría a Alexandra Daddario como Anna, que a pesar de que no era buena, fue increíble en el papel, y otras celebridades como Uma Thurman, Pierce Brosnan y Jacob A. Bell. Esto fue increíble si no lo comparabas mucho con el libro. Y creo que ni siquiera Fox se dio cuenta del poder que tenía, o del potencial que le pudieron haber sacado a esta saga, puesto que la primera película la hicieron medio autoconclusiva, y hasta que se dieron cuenta de que esto podía funcionar, en la secuela intentaron meter toda esta información que no nos habían dado, lo cual hizo que los personajes y las aventuras perdieran mucho peso, y simplemente la magia que tuvo la primera no estuviera en la segunda. Esto canceló por completo la producción de la tercera, e hizo que se llevaran los derechos de adaptación a otro lado. Por años, los fans estuvieron haciendo peticiones para que Netflix hiciera películas, una serie animada, o que HBO, por favor, hiciera lo mismo que había hecho con Game of Thrones, pero con esta saga tan querida. La saga, o sea, en sí, fue un completo éxito en las ventas de libros, estuvieron por semanas entre los más vendidos, y cuando digo semanas, es más de casi 200 semanas, en el top de bestsellers, vendieron más de 60 millones de copias, fue traducido a diferentes idiomas, vendido en más de 30 países, es decir, fans tiene, y era una potencial saga estilo Harry Potter para todos los niños, y yo digo que esto es porque el humor que tiene el autor es increíble, y le gusta desde a niños y a grandes, y para mí es una historia que trata temas súper importantes, que han sido relevantes desde que salió la saga por primera vez en el 2005, hasta el momento de ahorita, y temas que han sido de verdad importantes toda la vida. Entre ellos está el tema del bullying, la identidad personal, respeto a la educación, hace una crítica a la sociedad excelente, y además fomenta muchísimo la inclusión, por lo tanto estoy súper emocionada de ver este cast que él escribe en los libros en la pantalla grande, puesto que para mí es súper importante la representación, sobre todo en los más pequeños, así que me intentará ver toda la diversidad que escribe él sexual y de raza en la pantalla, será increíble. Supongo que la historia ya la conocen un poco, Percy es un niño de 12 años, que en una excursión escolar se da cuenta que es un semidios, es decir, descendiente de los mismísimos dioses griegos. Así que su vida cambia y tiene aventura tras aventura, peleando con monstruos, enemigos, y criaturas mitológicas intentando que no se desate una guerra entre los dioses. Como les decía, Rick nos dijo que tendremos la saga original, es decir, los primeros cinco libros de Percy Jackson, que son El ladrón del rayo, El mar de los monstruos, La maldición del titán, La batalla del laberinto, y El último heredero del Olimpo, que para mí es súper suficiente. Si ya después quisieran hacer las otras sagas, digo, no diría que no, porque además de esta saga de mitología griega, el autor tiene además los héroes del Olimpo, que combina un poco la griega con la romana, y después con los mismos personajes sigue la serie de las pruebas de Apolo, que tienen a Apolo, el dios, como protagonista. Y pues, además tiene también una saga de mitología egipcia y una de mitología nórdica, que no tienen los mismos personajes, pero suceden en el mismo universo, así que estaría increíble un universo de Rick Riordan en la pantalla. O sea, que no se puede todo, y con estos primeros cinco libros me doy, así que, no sé, estoy súper emocionada, por eso desempolví mi playera del campamento mestizo, agarré el primer libro de Percy que había en mi estantería, me puse a releerlo, porque pues con esto de la pandemia estamos un poquito atrapados, pero sé que pronto tendremos cast, así que no hay que desesperar, tendremos algo que esperar en los siguientes años, y, no sé, ustedes también están emocionados como yo. Bueno, hasta aquí los dejo, yo podría seguir hablando de esto por días, yo les podría reseñar todos los libros, y decirles mis favoritos, mis personajes, ¿qué más amo? No sé, da igual. Pero hasta aquí lo vamos a dejar. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!